Saludos cordiales, estimados usuarios de nuestras vías públicas, bienvenidos un día más aquí a Televisión de Castellón, en el espacio El Altavoz de Vía Pública. Gracias por estar con nosotros, yo creo que ustedes no se pierden nada de este programa, ni de los que vienen tampoco, porque estamos mejorando muchísimo con esos equipos que tenemos ahora, madre mía de mi alma, esa ayuda que tenemos de esos periodistas, esas periodistas y esos periodistas están dando una vuelta al programa y una calidad que yo me quedo a la altura. Yo sigo con lo mío. Y un pequeñito comentario, como siempre, ¿qué opinan ustedes de esta sociedad? Saben que a mí me gusta preguntar muchísimo, me gusta saber, no termino nunca de aprender, yo cada día aprendo cosas nuevas y muchísimas cosas de las que aprendo, las aprendo en la caseta de la marjalería, en el Congreso de los Diputados de la Marjalería. O sea, personas ya con edad, coherentes, conscientes de lo que dicen y que han sufrido mucho en esta vida, con mucho trabajo, mucho sudor y lágrimas también, claro que sí, pero ahí están, disfrutando de esa jubilación que bien merecida la tienen, a pesar de lo que dicen, a pesar de lo que está ocurriendo hoy, ayer, antes de ayer, estos días, con los jubilados. Qué lamentable es que los padres de la patria tengan que salir también ahora, a estas edades y a estas alturas, a la calle. En fin, es la vida, ¿no? Sí, sí. Como ocurre con los robos, por ejemplo, los accidentes de tráfico, en fin, yo no entiendo, no entiendo a esta sociedad. Verdaderamente, parece ser que aquí todos queremos ser propietarios de lo ajeno, aquí cada día parece ser que hay más robos, más accidentes de tráfico, más peleas por donde quiera. Si ven ustedes el deporte, peleas entre un equipo, seguidores de un equipo y otro, hay una agresividad desmesurada, pero desmesurada en todos los sentidos. Enseguida, palo que te viene y palo que te va. O a este le parto yo la cara porque a mí me da la gana. A esta mujer que va con el bolso, le pego una paliza y le robo el bolso. Pero, señores, ¿y aquí no pasa nada? ¿No ocurre nada? Yo, verdaderamente, sigo sin entenderlo. ¿Y ustedes esto lo entienden? ¿Podemos hacer algo más, los usuarios de las vías públicas? ¿Los vecinos? Yo pienso que sí. Yo pienso que parte de la culpa la tenemos nosotros. Por no manifestarnos. Por apoyar a los políticos, entre comillas, no todos, a esos políticos que se aprovechan de la política, del cargo que tienen para mangonear y tacataca, al bolsillito. Y nosotros a seguir pagando impuestos, como corresponde a cualquier ciudadano. Qué pena. Qué lamentable. Ustedes háganse una pequeña idea. Si devolvieran todo el dinero que han robado, lo digo bien, robado, ¿cómo estaría España? Pues ahí están, señores. Yo verdaderamente me hago cruces. Y aprovechando que puedo hablar y vivimos en un estado de derecho y además democrático, creo que con esto no ofendo a nadie. Jamás ha sido mi intención ofender a nadie. Sí, mis críticas son duras, durísimas, de acuerdo. Pero más dura es la muerte. Más dura es morir. Más duro es morir. En un accidente de tráfico tonto, innecesario y además evitable, y que sea el causante otro. Otro. Que va conduciendo bajo los efectos del alcohol o a velocidad excesiva. Porque a él le da la gana porque tiene un vehículo potente. Señores, esa no es la convivencia de una sociedad. La convivencia de una sociedad viene con el respeto, la solidaridad. Todo eso que yo comento tantas veces, los cuatro mandamientos de este programa. Solidaridad, generosidad, respeto. He dicho respeto. Y responsabilidad. Póngase ustedes las manos en el corazón, donde quieran. Piense lo que quieran. Y si he dicho alguna tontería, el teléfono lo abriremos dentro un poquito, no se preocupen. Compañeros, dadme paso a ver cómo han estado sus accidentes de tráfico en una semana. A ver qué tenemos por ahí que lamentar. Vamos con la primera diapositiva, si os parece bien. Ahí tenemos ya, ya saben ustedes, el lema nuestro. Drogas y conducción, tolerancia cero. Aquí intervienen Televisión de Castellón. Todos sus elementos. Todos los empleados de aquí, todos los que estamos trabajando aquí. Periódico Mediterráneo, la DGT y la Jefatura Provincial de Tráfico. Todos guapos, hermosos, simpáticos y muchas cosas más. Pues bien, ya tenemos el primero. Circula por Benicarló, ebrio, en sentido contrario y con un menor fugado de su casa. ¡Ah! ¡Toma, castaña! Sorprendido, circulando ebrio por Benicarló, en sentido contrario y con un menor de edad montado en su coche. Que figuraba como desaparecido desde el día 11, desde hacía 11 días. La policía local pilló a un conductor de nacionalidad española y de 52 años que iba en contradirección, bueno, en contradirección no, en sentido prohibido, por la calle Mara de Déo de Fátima. La patrulla se lo encontró de bruces sin que nadie hubiera avisado y dio el alto al vehículo que no había protagonizado ningún accidente de tráfico. En el automóvil viajaba el conductor, un adolescente y otras personas adultas. Los agentes observaron que el hombre que iba al volante presentaba signos evidentes de estar bajo los efectos del alcohol, por lo que le pidieron su documentación, y procedieron a hacerle la peritente prueba de alcoolemia. El resultado fue contundente. El conductor dio 0,76 miligramos por litro, algo más del triple de la tasa máxima permitida, ya saben ustedes, conductores normales que no sean noveles o profesionales, 0,15. Otro caso. Un conductor ebrio enviste a otro coche y reventa un portal en Castellón. Eso fue junto a la pastelería Sucre y Farina de la avenida Casaldú. Un conductor ebrio rumano de 40 años ha embestido este viernes a otro coche en el cruce de la avenida Casaldú de Burrián. El hombre que circulaba en dirección Castellón ha cometido una infracción al realizar un giro prohibido y ha impactado brutalmente contra un matrimonio que iba hacia Almazora. El ciudadano rumano que iba acompañado de un compatriota ha chocado contra un portal junto a la pastelería Sucre y Farina y lo ha reventado en un espectacular accidente que ha alarmado a vecinos y viandantes. Por suerte, no ha habido heridos. La policía local ha llegado rápidamente y le ha requerido practicar las pruebas de alcohol y drogas, a lo que el varón se ha negado. Presentaba síntomas evidentes de embriaguez. Está investigado. Vamos a preparar un vídeo, compañeros, que tenemos ahí. Un vídeo que se lo vamos a dedicar a estos elementos que circulan por la vía pública bajo las evidentes síntomas de alcohol. Adelante con ese vídeo, compañeros de la DGT. Adelante con ese vídeo, compañeros de la DGT. Adelante con ese vídeo, compañeros de la DGT. A. Por una enfermedad degenerativa irreversible. B. Por qué alguien circulaba bajo los efectos del alcohol. La respuesta B siempre se podía haber evitado. Cumple las normas. Tú sí puedes evitarlo. Está claro, señores, las imprudencias se pagan caras, carísimas. Y estas son, estas imágenes que han visto, son una de las consecuencias de los accidentes de tráfico. A nivel personal, laboral, económico y de empresa, claro que sí. Compañeros, dadme paso que seguimos con otro coche que acaba en un parque de almazorra tras una fuerte colisión. Me dais paso al ordenador cuando lo veáis conveniente. Ahí está. Y nosotros seguimos con la programación. Pues bien, aparatoso accidente de tráfico en el almazorra en la tarde-noche del domingo. En el siniestro, no hubo que lamentar víctimas, pero sí cuantiosos daños materiales al colisionar dos vehículos y como consecuencia de choque, uno de ellos arrancó un árbol. ¿Quiénes lo tienen ustedes? Un árbol arrancado. De cuajo, en un parque de la localidad. El siniestro produjo en los dos coches daños materiales relevantes. Por fortuna, los dos conductores resultaron ilesos. Un turismo que circulaba por las inmediaciones del parque pintó Manuel Pesudo, al parecer se saltó un cedal paso. Distracción al canto. Como resultado de esta infracción, el turismo chocó contra otro que circulaba en ese momento a una velocidad superior a la permitida en ese vial. 40 km por hora. El impacto fue tan fuerte que provocó que el segundo de los turismos implicados se adentrara en el parque pintó Manuel Pesudo y arrancara de cuajo uno de los árboles del mismo, según informó la policía local de Almazora. Vamos con el siguiente, a ver qué nos depara. Esto es más grave. Muere un motorista en Zorita tras chocar con un camión y caer a un terraplén de 10 metros de altura. Las imágenes son de archivo, ya lo tienen ustedes ahí arriba. Pues bien, un motorista falleció en Zorita tras chocar contra un camión y caer a un terraplén de unos 10 metros en la carretera CV14. Los hechos han tenido lugar sobre las 10.45 horas y ha sido el propio caminero el que ha alertado al 112. Los gobiernos del parque de Sespos y del Weissbaestrack, con miembros de la unidad de rescate de montaña, se movilizaron para el rescate y un helicóptero medicalizado se trasladó a la zona por si era necesario trasladar al hombre hasta un hospital. Los medios del SAMUR desplazados no pudieron hacer nada por reanimarlo, según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico. Y, yo desde aquí, quiero que vean esto. El año pasado, más de 300 motoritas se rompieron en mil pedazos. Si conduces un coche, mira dos veces antes de girar o cambiar de carril y mantén la distancia de seguridad. Si eres motorista, equípate correctamente. Y evita meterte en los ángulos muertos de otros vehículos. Porque somos de cristal. Pero la seguridad nos hace más fuertes. Verdaderamente, tenemos que lamentar otra muerte en nuestras vías públicas. Castellón, de la Plana, provincia. La provincia. ¿Cuándo van a terminar estas muertes? ¿Qué ha ocurrido en esa ciudad? Se sabrá con el tiempo. Pero lo que sí es cierto es que el pez grande se come al pez chico. Y, bien, tenemos algo sobre el alcohol. Un vídeo, chiquitito. Cuidado, yo no quiero decir que este conductor que ha muerto fuera o condujera bajo los afectos del alcohol. Yo no he dicho nada de eso. He dicho que ahora va un vídeo que nos habla de los problemas del alcohol. ¡De la resaca! Adelante con el compañero. ¡Gracias! 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 ¿Por qué no sé? Bien, yo desde aquí les pido a ustedes que nos perdonen, que nos excusen. El problema de los directos son esos Una equivocación que he podido tener yo La podemos ver equivocación y punto Y solicitamos y pedimos a ustedes que nos disculpen Si tenéis el vídeo acompañado que corresponde Lo ponemos Y aquí no ha pasado nada, hombre Esto no es un crimen Ya saben ustedes que los directos tienen ese problema Vamos a colocar el vídeo Drogas y conducción Tolerancia cero Televisión de Castellón, Mediterráneo Y Jefatura Provincial del Tráfico Pues bien, alcohol y conducción Las huellas del alcohol Algunas personas dejan de beber una o dos horas Antes de coger el coche Pero se necesita mucho más tiempo Para que los efectos del alcohol Desaparezcan Ténganlo esto muy presente Vamos a ver Cómo hay que actuar Pues los efectos dependen de la velocidad A la que se bebe La cantidad de alcohol ingerida Si se ha comido algo La hora y momento del día El sexo Edad y peso De la persona Vamos a ver un ejemplo Ahí tienen ustedes un hombre Y una mujer Claro que sí Las dos beben Bien, pues ¿Qué ocurre con el hombre? Miren a la parte de arriba de su pantalla A la parte De arriba de la derecha del hombre Entre 70 a 90 kilos Y la mujer entre 50 y 70 kilos Muy bien Vamos a mantener Para todo Lo que van a ver ustedes Esos kilos Kilogramos de peso Pero vamos a ver Qué ocurre Con la tasa de alcohol Dos cervezas de tercio Al hombre le dará 55 gramos Por litro Tiempo de eliminación De 3 a 4 horas A la mujer 95 gramos por litro Tiempo de reacción De 6 a 7 horas Ya ven ustedes Cómo aumenta el tiempo De eliminación Del alcohol Respecto al hombre Con la mujer Pero vamos a ver más Otro caso 3 cervezas de tercio Pues la misma operación Mismo sistema Tasa de alcohol en sangre 83 gramos por litro Tiempo de eliminación Al hombre De 5 a 6 horas La mujer 1,43 ¿Qué es la diferencia que hay? Tiempo de eliminación De 9 a 10 horas Eso Con 3 cervezas De tercio Otro caso Vamos a cambiar Y vamos a ver Ahora los combinados ¿Qué ocurre con los combinados? Por lo que ocurre otro tanto Tasa de alcohol en sangre 63 gramos por litro Tiempo de eliminación En el hombre De 4 a 5 horas Tasa de alcohol en sangre De la mujer 1,10 Tiempo de eliminación Jeje De 7 a 8 horas En la mujer Ténganlo en cuenta Esos dos combinados Tres combinados Esto va aumentando Esto se pone ya complicado En el hombre 95 gramos por litro Tiempo de eliminación De 6 a 7 horas Mujer Tasa de alcohol en sangre 1,65 Fíjense la diferencia Se representa más en la mujer Que en el hombre Tiempo de eliminación Pues ocurre otro tanto De 11 a 12 horas Esto Tres combinados Que Esto se lo chupa La gente Oigo nada Recuerden ustedes El alcohol está implicado Entre el 30 y el 50% De los accidentes de tráfico Rebasar esta tasa Reduciendo Conduciéndose Una inflación muy grave Que conlleva multa Entre 301 y 600 euros Y la pérdida De 6 puntos Recuerdenlo Drogas y conducción Tolerancia Cero Bien Yo digo muchísimas veces Que El automóvil Ha cambiado la forma De vivir de las personas Claro que sí Pero también la de morir Si a eso le añadimos El alcohol Las drogas Y los excesos de velocidad Y las tonterías Tonterías Por eso es que es ustedes Donde vamos a parar Pero para tontería No sé si llamarlo tontería No sé qué nombre ponerlo A esto de los incendios Incendiario Es una cosa Pirómano Es otra Pero Darme paso Compañeros A las diapositivas Que vamos con esos pirómanos A ver qué ha ocurrido Este fin de semana Y desde el jueves pasado Fijen ustedes Yo Esto de Esto de Esto de los pirómanos Esto de los que queman coches De verdad que no lo entiendo Pues bien Mire Un pirómano Incendia dos coches En Benicassen Y otro en Castellón La Guardia Civil Investiga los casos Para dar con el autor De los siete de fuego Hace solo un mes Calcinaron de noche Otros cuatro vehículos Con acelerantes Se lo voy a leer Después les voy a dar un resumen De todo lo que Los incendiarios Estos No Pirómanos Pues dos coches Aparcados en Benicassen Y un tercero Estacionado en el grado de Castellón Fueron incendiados Los jueves por la noche Quedando completamente calcinados Todo indica Que son obra De un pirómano Pues los hechos Se repiten Después de que Hace alrededor de un mes Se quemaran Cuatro vehículos Más en Benicassen La primera alarma Saltó a las 23.50 horas Del jueves Advirtiendo que Las llamas En un Opel Astra Que estaba aparcado En la calle Vicente Andrés Estellet En una zona residencial Cerca de la avenida De Barcelona Y de la playa De La Almadraba El siguiente aviso Entre las 00.10 horas Apenas 20 minutos después Alertó del fuego En un Renault crío Estacionado en la avenida Ferrocarril Precisamente en la misma zona Donde ardieron Otros automóviles Hace ahora un mes Mientras estaban apagando El primero de los focos Recibieron el aviso Del segundo Por último Sobre las 0.15 horas Se produjo otra llamada Al 112 Fue en la zona De las tres banderas Junto a la rotonda De la Lidibédula Estos licencias Se suman a los registrados En un parking De los apartamentos San Remo En los cuales Tres vehículos Fueron quemados Y en la calle Alcora Donde ardió otro coche Voy a hacer un pequeño comentario Compañeros Si me permitís Antes de seguir Que esto Pasarme otra vez A mí Este Este último incendio Pues lo viví yo Lo viví En un familiar mío Termino el programa El jueves pasado Llego a casa Me hago un pequeño Ahí intenté en pie Para ir a dormir Porque por la noche Hay que comer poco Y a la que voy a acostarme En el teléfono Vente para acá Que está ardiendo el coche Verdaderamente No se pueden ustedes imaginar Como se queda uno Un vehículo Como todos los que están incendiados Claro está Un vehículo que Bueno Que lo necesitas Para trabajar Que lo estás pagando A letras Y que venga Un pirómano Un enfermo Porque son enfermos Y bueno Pues a ti te ha tocado Pues de todo Se queda muy mal cuerpo Y eso Yo pienso que tiene solución Darme paso al ordenador Que iré pasando Más incendios Porque tengo Un amontonazo Darme paso al ordenador Compañero Pues como les decía Esto es lo que está ocurriendo En nuestras vías públicas Tú estás tranquilamente en casa Van a ver ustedes otro Ahí lo tienen Investigan el incendio provocado De cuatro vehículos En Benicassi Arden tres coches Y un Husquat En la calle En el aparcamiento De unos apartamentos Tengo más No se preocupen No se preocupen Que tengo más Más Fíjense Otro Investigan el incendio De seis coches En Burreana Junto a Yard Fallero De estos todos Tenemos notificación El fuego ha calcinado Cuatro vehículos Completamente Dos furgonetas Y dos coches Y otros dos Han quedado afectados De forma parcial Sigue y suma Vamos con otro La Guardia Civil Investiga el incendio Provocado de cuatro vehículos A la madrugada Del viernes En Benicassi En el parking De los apartamentos San Remo Se quemó uno Y otros dos Resultaron afectados En la calle Alcora Otro vehículo Quedó totalmente Calcidad en la vía pública Estamos hablando De aquí De Castellón Y provincia Un pirómano Destrozo A más de diez coches En siete meses Entre Castellón Y Benicassi Desde el mes de octubre Ojo al dato Pirómano Drogas y conducción Tolerancia cero Yo hasta ahí Estoy bien Pero Qué pena Qué pena Todo esto A mí Me da Pina Mala leche Y de todo Tienen ustedes El teléfono En pantalla 964 723 173 Cualquier persona Que quiera decir algo Comentar algo Sobre el tema Que ustedes quieran A partir de ahora El teléfono Está abierto Está a su disposición Y nosotros Seguimos con la programación Otro tema Que nos trae a todos Y a la Guardia Civil Y a la policía De policía local Y policía nacional A todos nos trae De puñetero culo Así de claro Darme paso compañeros Que vamos a hablar Un poquito De los robos Y las sustracciones Ve Miren Ahí tenemos ya el primero Nuevo robo En el colegio Pedro Alcázar De Nules El segundo En menos de un mes Una de las puertas forzadas Este ocurrió Ya Ayer En menos de un mes El colegio Pedro Alcázar De Nules Ha sido víctima De dos asaltos Como relata La directora De centro La entrada Se produjo El lunes Por la noche Y como En el interior Robo El anterior robo Fue el conseje El que descubrió Lo sucedido Al abrir las instalaciones A las 8 o 15 horas Apenas Media hora Antes De que empezaran A llegar Nuestros alumnos Maestros y alumnos Sustraen dinero Y apartamentos Y aparatos informáticos Tras reventar las puertas Es más El daño que hacen Que lo que roban Pero ahí están Bueno pues tenemos más Cazado en Benicarlo Con 160 kilos De naranjas Esto es reciente Este es de ayer también Robadas en su maletero La unidad rural De la policía local De Benicarlo Enhorabuena A la policía local De Benicarlo Identificó a un vecino De 35 años Y de San Jordi Como presunto autor De la sustracción De 160 kilos De naranjas En una finca De la partida Más del rey De Benicarlo El individuo Dijo a los agentes Que la finca Estaba abandonada La patrulla Comprobó que La variedad Incautada Valencia Delta Se encuentra ahora En su periodo De recolección En la cooperativa De Benicarlo Posteriormente Confirmaron con el titular De la explotación Que no estaba abandonada Los agentes Terminaron el vehículo Destruyendo las diligencias Entregando Los 160 kilos De la fruta recogida De acuerdo Con el dueño De la parcela A un centro social Bueno Pero Ustedes dirán Es que la Guardia Civil La policía nacional Policía local No hace nada Yo le digo a usted Que sí Empezamos Detenido por robos En viviendas de Alcalá Uno Vamos con otro Detenido por los atracos A un hiper Dos gasolineras Y un restaurante Y encima El individuo Que daba El coche Que había robado Para efectuar Estos robos Eh O atracos Le pegaba fuego Al coche A ver si va a ser El mismo pirómano Dos detenidos Por robar En una casa de Moró Y un taller de Alcora Tenemos una llamada Por lo tanto Pasamos a la llamada Sí, buenas noches Paco Buenas noches Bienvenido al altavoz De vía pública Con quien tengo La satisfacción de hablar De Joaquín 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 ¿Qué tal está usted? Pues aquí andamos Por nubes Por nubes Por nubes Muy bien Por nubes Pues bien Cuénteme Joaquín Sí Una cosita Yo no me acuerdo Cuando me saqué El cable de conducir Que es lo que decía El código de circulación Pero tenemos peloteras Con la mujer Y con los hijos De que cuando estacionamos El vehículo Yo Yo particularmente yo Dejo siempre Una marcha puesta Independientemente De que también El freno de mano Lo pongo Pues ellos no Correctamente Un punto muerto Y freno de mano Pues no señor La normativa dice Que hay que dejar La velocidad puesta Si está en cuesta arriba Dejará la primera Si está en cuesta abajo La marcha atrás Y las ruedas apoyadas Contra la bordilla además Yo me extiendo más Correcto Eso es lo que yo Me acuerdo Está en el código De la circulación Eso es lo que yo Me acuerdo Cuando me saqué El cable de conducir Eso no ha cambiado No ha cambiado Eso no ha cambiado Pero en Irano En Irano Yo vi una ocasión Una señora Que al cerrar la puerta Se le olvidó Poner el freno de mano Muy bien Y al cerrar la puerta El coche Se puso a circular Y ella Detrás Detrás corriendo Claro Y eso Y eso que mi hijo Es policial local En Valle Usó Dice que Pasa montones De veces Pues claro Que ocurre montones De veces El descuido Entonces Mi punto de vista Es Sí Sí Que No decía yo Que A mi punto de vista Es que hay que poner Siempre Una marcha puesta Pues claro que sí Pero vamos a ver Si hay que aplicar El sentido común De las cosas Usted mismo Me lo termina de decir Estaba allá En el vehículo Se va corriendo Y a la mujer Corriendo detrás O el hombre Si está a la velocidad puesta El contacto quitado El vehículo No se mueve Claro Pues Yo siempre dejo Siempre dejo Una marcha puesta Independientemente De que El freno de mano También lo ponga Correcto Ya sabe usted Si está en pendiente Ascendente O descendente Las ruedas Giradas contra el bordillo O mirando la calzada Claro Eso es correcto Joaquín Pues yo En más de una ocasión He cogido Paco Que te decía Que en más de una ocasión He cogido el vehículo Detrás de ellos Con los dos ¿En qué me encuentro? Punto muerto Y sin el freno de mano ¿Por qué? Porque se les olvida Poner el freno de mano Correcto 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 Y así Oiga Ha puesto usted Un granito de arena No ha puesto usted Un saco Un saco de granos De arena Bueno Joaquín Pues Paco Quería yo Dejar constatación De este tema Como sabe Muchísimas gracias Por llamarnos Y estar con nosotros Vale Paco Buenas noches Buenas noches Seguimos con los robos Con los detenidos Bien compañeros Darme 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 paso Si hay alguna otra llamada Enseguida cortamos Vamos Con todos detenidos Por robar en una casa de morro Y un taller en la alcora Ahí lo tienen ustedes La guardia civil Como actúa Pues claro que sí Hombre Darme paso Las imágenes compañeros De la diapositiva Ahí está muy bien Más Tenemos más Tenemos más No se preocupen Que hay más Si hay pedazos Y tomadas Detenido por el robo de tabaco En cinco estancos Y una gasolinera Este de la gasolinera Este individuo Es a lo Más pelado Porque el de la gasolinera Le plantó cara Bueno pues ya está detenido también Ha pasado a disposición judicial Y bueno pues ahí está Luego hablaremos Roban de noche El cepillo de la iglesia de Soneja La subdelegación prevé Convocar Juntas de seguridad Y las ha convocado De hecho Y ha puesto solución De momento Pero ahí están Fíjense ustedes Esto es que me hace gracia Porque en la marjalería En el Congreso de los Diputados Hay alguna persona Que me ponía Entredicho Que la guardia civil Policía local Y tal Que pues que Nada Que no estaba muy conforme Bueno pues para él Se lo dedico Y era un agente Y era un agente Tras perpetrar Dos robos En la valla Junto a otro individuo Encima eso Se enfrentan A los agentes Sin miedo Y vamos Roban el ayuntamiento De Suera Tras revolver Toda la documentación Ojo al dato El daño Que hacen Que han hecho Roban campanas Aquí roban De todo De todo Lo que pillan Roban Pero se les detiene A todos Un larga Pronto o tarde Caen Compañeros Estoy aquí yo Muy bien Vamos a ver A consecuencia De todos estos robos La subdelegación Del gobierno Ha tomado Cartas en un asunto Junto con el coronel De la guardia civil Y los medios De seguridad Claro que sí Y ha causado Ya su efecto Ha producido Su efecto Tenemos un vídeo Que lo ha editado Melody Simón Desde aquí Te doy las gracias Compañera Has hecho Una obra De arte Vamos a ver Ese vídeo La subdelegación La subdelegación El Vilde Castelló Ha desarticulado Un grupo delictivo Que actuaba Sobre edificis singulars Como ajuntamientos Esglésias Y centros educativos En la operación Ya han sido detingudes Tres personas A las cuales Se le atribueix La comisión De 12 efectos Delictivos En diferentes poblaciones De la provincia Primicia Se haya podido decir Que hemos detenido A dos personas A las cuales Como se ha comentado Se le imputan Los 12 robos En ayuntamientos Aunque prácticamente Se le puede imputar La práctica De totalidad De los hechos Els delinqüents Tres o més veïns De la Baiducció I Faura Robaven en centres educatius Ajuntaments I esglésies De l'interior de Castelló On s'estreien diners En efectiu Aparets electrònics Suports informàtics I objectes litúrgics Entre altres articles A més El procediment Que utilitzaven Per accedir Als immobles Consistia En utilitzar Un extractor De bombins I claus falses Un dels detinguts Ja es troba Ingressat A la presó Les investigacions Continuen obertes I no es descarten Noves detencions Este panorama Que están viendo Muestra una vez más Que es imprescindible Dar los pasos necesarios De todos los estamentos Que están implicados En la seguridad ciudadana Y a partir de ahí Esa confianza Muy mal sabor de boca Muy mal sabor de boca Y así es todo Y así es todo Yo qué sé Cambiar las normas Cambiar las leyes Y yo voy a ponerles A ustedes un ejemplo Los delitos contra la seguridad Han ocasionado en robo Unos desperfectos Que valen 5.000 o 10.000 euros Ustedes a trabajar Ocho horas trabajando Hasta que El jornal que esté estipulado Haya pagado eso ¿Dónde van? ¿A la cárcel? ¿Qué hacen en la cárcel? En la cárcel, señores Leuterio Sánchez del Lute Algunos de ustedes mayores Lo recordarán En una de las entrevistas Que le hice yo En la caja rural A quien caste yo Yo le pregunté Si era cierto eso de Que allí La gente No sé Salían de otra forma Me dice Mire usted La cárcel es la universidad Del delito Ahí es donde se fraguan Todos Yo no tengo nada Contra aquel que sea ladrón En un principio Claro está Ha tomado la determinación De ser ladrón Cuando lo coja la justicia Tendrá que pagar Esas consecuencias Tanto el que es ladrón Como El que se apodera De otras cosas Porque Podemos dar muchos nombres Pero no cabe duda Que es así Entonces Hay que cambiar esas normas Esas leyes ¿A dónde vamos a parar? Estamos viendo Demasiada violencia Día tras día En nuestras vías públicas A través de los medios De comunicación Parece ser que hoy La sociedad No todos Claro está Tengo mis derechos Yo es que tengo mis derechos Yo soy joven Tengo derecho a esto Tengo derecho a esto Tengo a aquello Más allá Vamos a ver ¿Cuáles son las obligaciones De los ciudadanos? Tenemos muchas obligaciones ¿Pero cuáles son? Pregunto yo ¿Exigimos derechos? Y no exigimos obligaciones A nadie Ocurre igual que con las señales De prohibición O de obligación Una de los dos grupos Sobra Porque toda la señal Que obliga Prohíbe Y toda la que prohíbe Obliga Y busquen ustedes En el manual del conductor A ver si encuentran alguna Que yo Pueda echarle el ojo Que obligue Y no nos prohíba O que prohíba Y no nos obligue Bueno pues Seguimos Seguimos ahora Con denuncias Y soluciones Pendientes Aquí en Castellón Otra cosa igual Ocurre otro tanto 964-723-173 Si quieren hacer alguna llamadita Estamos aquí con ustedes Si no pues Empezaremos Ahí lo tiran el teléfono en pantalla 964-723-173 Con una persona Que quiera preguntar alguna cosa Hacer un comentario Estamos a su entera disposición Sin ningún tipo de problema Para eso vivimos En un estado de derecho Y además Democrático Democrático Siempre y cuando no se falte a nadie Que yo que yo sepa No falta a nadie Jamás Si que los he calificado Duramente A los que van conduciendo Bajo los efectos de la cola A los que no respetan En una palabra Las normas Y las leyes De nuestra sociedad Que es un programa diferente Muy bien Que es duro También Lo reconozco Pero señores Más dura es la muerte Y lo he dicho con anterioridad Y lo repetiré mil veces Más duro es perder A un familiar A un hijo A una hija En un accidente de tráfico Y encima saber Que se conducía Bajo los efectos Del alcohol Drogas O estupefacientes O iba por exceso De velocidad O era un kamikaze Y encima Con mis impuestos Que me ha matado A mi familiar Estoy pagando la comida Y la estancia En la cárcel Eso es duro Eso es duro Porque una persona Se puede despistar En la conducción Despista lo tenemos cualquiera Que no debería de ser así Pero claro Hay un parráfico Que es muy bonito En el momento Que un conductor Toma Una persona toma En el momento Que una persona Toma la decisión De ponerse a los mandos De un vehículo automóvil Tiene y debe De asumir El riesgo De tener Un accidente De tráfico ¿Y saben ustedes Por qué? Pues muy sencillo Porque el tráfico El tráfico Se comparte Tenemos llamada Vamos con ella Buenas noches Bienvenido a Altavoz Y Vía Pública ¿Con quién tengo La satisfacción de hablar? Vale Manolo Prades Manolo Antes de nada Sepárase tú Un poquito de la tele O bájela Si no Hay un retorno Aquí Un poquito de la tele O bájela Si no Hay un retorno Aquí Un momento Que está No tenga No tenga usted prisa Que estamos aquí Usted tranquilo Sepárase de la televisión O baja el volumen De la televisión O se va a una habitación Porque usted a mí Me escucha por el teléfono ¿De acuerdo Manolo? Vale Ahora sí Ahora no te escucho En la tele Pero te escucho En el teléfono Correcto A usted no hace falta Se sale a la habitación Y ya está Y ahí me habla Y ya está Y su familia Que vea la televisión Manolo Dígame usted Mira Resulta De que el otro día Vine aquí a casa yo Y aquí no tenemos luz Aquí en este entrador Pues Yo que entraba Y uno Que empezó El velobí que corría Y yo digo Pues un tío ahí dentro Y claro Ya me han intentado Entrar dentro de mi casa Dos veces ¿Qué entrador es ese? Una vez me cerraron A la puerta Manolo Si lo puede O lo quiere decir ¿Qué entrador es ese? Si lo quiere Entrador de la semia De la semia En las partidas de la fileta Si, si, si El trador de la semia De la semia Muy bien Si, si, diga Si al fondo Hay un camino Que no tiene luces Porque aquí no hay luces Aquí dentro Si, si, si Y aquí han entrado Y han intentado robar Tres o cuatro veces Por aquí a las villas No hay luces, eh No, no, no No ponen luces Para el carril bici La obra esa Un millón y pico de euros 800 mil euros Para eso Y cae luz Para un carril bici nuevo Que van a poner Que para mí Bajo mi punto de vista Ese carril bici Tiene mucho que desear Ya hablaremos de él Siga, siga Manolo Perdone que le haya interrumpido Bueno pues Que nada Que quería yo decir A ver si Es posible O que nos pongan luces O que pongan más vigilancia Que pasen un poquito más Por aquí la policía Porque es que no se ven Tampoco por aquí Entrar, eh Manuel Tenga usted Manuel o Manolo Yo es que no sé Manolo Prades Manolo, Manolo Yo no, no, que sí Que sí Que sé quién es Prades Sé quién es Un conductor además Bueno Si no, sin mal no recuerdo ¿No es así? Sí hombre, sí Un camionero de tres paredes de narices Que ha estado muchos años en la carretera Y tal Y además ha estado usted conmigo Aquí en este programa Ahora que recuerdo Pues eso yo quiero llamar para Por los robos que están pasando aquí en la marjalería Muy bien, Manolo Muy bien Pone su crédito de arena Y su opinión Prades Y hace poco quemaron una villa también Ahí a la entrada De la primera travesera Sí, sí Quemaron una villa también ahí Le pegaron fuego a una villa Y ardió una villa entera Muy bien Correcto, correcto Correcto, Manolo Esto es Verdaderamente Estamos abandonados en la marjalería, eh Desde luego que sí Sobre todo aquí dentro donde estamos nosotros Somos mucha gente la que vive aquí Y estamos desprotegidos totalmente, eh Sí, sí Vaya usted por donde quiera De la parte de la marjalería que quiera coger Usted por donde quiera, eh Está en todo igual Uno está un poco mejor Otro está un poco peor Pero verá usted una denuncia que vamos a sacar ahora Que la saqué la semana pasada Me parece que fue O la anterior De la carrera Salagallenca Usted sabe que la primera fileta la han arreglado La primera fileta, la primera travesa Sí, han puesto alcantarillado ahí Sí, pero aquí no ha llegado Aquí abajo no ha llegado Permítame que me ría Permítame que me ría, Manolo Ay, es que es para reírse Manolo El ayuntamiento tiene dinero para lo que quiere Bien Eh, para las necesidades que son más, más, más Falta, o sea Que más falta hace Eh, para eso no hay dinero Bueno, vamos a ver Para poner el tram ese que habrá costado Dios sabe lo que habrá costado el tram de hacer Eh, y para eso sí que había dinero Pero Manolo Eh, gracias por llamar Sabe usted que tiene esta casa abierta siempre que quiera Venir aquí Al programa Y vamos a ver si entre todos Cogen la antena Porque nos ven, eh Nos ven, eh Nos ven, nos ven Bueno Bueno, Paco Pues nada, buenas noches Y que vaya todo bien, ¿vale? Manolo, Prada Es claro La más serena Es que hay que ver Yo es que no lo entiendo Hablida, hermanos, voy Semáforo nuevo Pero hay que esperar A colocar ese semáforo delante del tanatorio Para Ponerlo Hay que esperar A que hayamos tenido que lamentar Una muerte de una mujer Eso no es lamentable Hay que esperar A que maten a alguien Algún propietario de la villa Mate a alguno Que entra a robar Para solucionar estos problemas Es la sociedad Compañeros Ponerme la denuncia Que vosotros queráis De las que tenemos Sea la del Río Seco La que queráis A elegir Os tengo que elegir Ponme la pantalla Venga Vamos con ella En camis de la donación Muy bien Aquí Este camino No tiene ningún stop No lo tiene Es decir Que la vía Que tiene preferencia De paso Es esta Sobre El camino de Molins Allí Eso sí Ven ustedes Es un espejito Es un espejito Allí al fondo Lo va a enfocar Mi compañero Ese espejito Es importante Pero Si nos vamos Un poquito más A la izquierda Ya tenemos Un obstáculo De visibilidad Que no sé por qué razón Está puesto Por lo menos En ese lado Porque los conductores Cuando llegan aquí Hacer el stop O a detenerse O a mirar Resta visibilidad Hay que colocarlo Al lado derecho Que los vehículos Por donde vienen primero Es por nuestra izquierda Y bueno Ven ustedes de espaldas Un stop Ahí detrás Ahí lo ven Ese stop Que hay ahí Bueno ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Pues Muy poquita gente Ahí tienen ustedes El primero El stop Está de lujo Está de lujo Han detenido ahora Un poco la marcha Porque nos han visto a nosotros Pero los stops De lujo Seguimos Seguimos De aquí Del camino de la nación Hacia Abajo Hacia Castellón Otra salida Otro cruce De los muchísimos que hay Camí En Riera Ya lo ven ustedes Bien Pues tenemos lo mismo Estos Tienen preferencias Sobre los vehículos Que circulan Por el Camí Del Molins Ya lo ven ustedes Al fondo del Camí Y miren ustedes La velocidad 30 kilómetros por hora Velocidad máxima Autorizada Circular Por esta vía 30 kilómetros por hora Y además Bien señalizada De doble sentido De circulación Pero fíjense Ustedes en esto Ahora esta otra señal Que tenemos aquí Vamos a centrarnos En la señal Esa señal Fíjense ustedes De entrada Prohíbe La circulación A toda clase De vehículos Y automóviles ¿Tienen ustedes claro? Ahora vamos a ver Que pone abajo Nos vamos a acercar Y vamos a ver El letrerito El mensaje Que da Ese cuadrecito Que ven ustedes ahí Bien Si leemos Vemos que arriba Pone Uso exclusivo Para personal De la confederación Hidrográfica Del Júcar Y Autorizados Madre mía Aquí se pega Se pega Contra todo La señalización En una salida Se tienen stop En otros no Aquí los stops No se hacen Aquí cada uno Circula Como le da la gana Y bueno Y según eso Señores Aquí ninguno De estos vehículos Puede circular Ninguno Porque no son De hidrográfica Del Júcar Y supongo Que tampoco Estarán autorizados ¿Cuándo se va a reparar esto? ¿Qué solución Tiene esto? ¿Qué ocurrirá El día que se produzca Un accidente grave Aquí haya muertos? ¿Las compañías De seguros Entrarán en la jugada? ¿O dirán que tururú? Señores Esto hay que solucionarlo Una de dos O quitamos esta señal Que tienen ustedes ahí O quitan ustedes Esta señal La dejan La vía normal Y corriente ¿Qué tienen? Eh 30 kilómetros por hora Claro Le añadimos un 0 y 300 Casi Bien Pues esto es lo que hay aquí ¿Qué razón Tenía el señor Que hizo esta denuncia? ¿Qué razón? Señores Que esto no está difícil Vamos a ponernos en contacto Con hidrográfica del Júcar Con el Ayuntamiento de Castellón Y a ver ¿De quién es la vía? ¿De hidrográfica del Júcar? ¿No deja circular? Eliminamos esta señal Señores Porque aquí viene Una persona Un conductor Que quiera cumplir La norma Y quiera cumplir Lo que indica la señal Y por aquí Da media vuelta Y se va Porque sabe Que está prohibido Ahí queda Este regalito A quien proceda Bien Pues ya han visto Esa denuncia de Riussec Claro que sí Bueno pues a mí Se me cae la cara vergüenza De verdad A los profesores de autoescuela Lo mismo A los examinadores Otro tanto Y un ejemplo Un ejemplo Muy bueno Para que se respete La señalización ¿Cómo es posible Que una señal Prohíba circular A toda clase De vehículos automóviles Que estén circulando Los alumnos por allí Vaya ejemplo Que estamos dando A los nuevos A los que se están examinando Con la señalización ¿Quién es el responsable? Yo sé quién es el responsable Y lo he dicho muchas veces Pero no lo pienso repetir más Porque si no me van a mandar A la carretera de Alcora Y a ver qué hago Allí en la carretera de Alcora Aunque me han dicho No se preocupe Paco Que un paquetillo de tabaquito Que fumo por tres gracias No le faltará Sí, sí, pero Cuidado con eso ¿Qué opinan ustedes? ¿Eso es tan difícil De quitar esa señal? Si de la gráfica de Júcar No es responsable De la señalización de la vía Cosa Y competencia De el Ayuntamiento de Castellón ¿Sabe usted? La rotonda de las sillas De los caballeros Perdón La entrada a la gasolinera Allí no puede entrar ningún coche A surtidor de la gasolina tampoco Ni circular nadie por ahí Aparte De las entradas que hay Salidas De todos los que viven ahí Pero Las señales, señores Deben de ser claras Legibles Visibles E inteligibles Y eso peca contra todo Y aquí está Pues ustedes se empecinan Yo también A la semana que viene Otra vez La sacaremos Mientras me permitan a mí Estar haciendo el programa Es que de la gasolina Que cuando se está terminando el programa Es cuando yo estoy calentito Hombre Bueno Pues tenemos otra denuncia De un asfalto Carrerasa de la Gallenca Marjalería Vamos a ponerla compañeros Un programa relacionado Con la primera travesa Les vamos a ofrecer Unas imágenes De la carrerasa De la Gallenca Ahí van viendo ustedes Cómo está La calzada De esta vía Por cierto Una vía que solamente Cabe un vehículo Vamos a verlo Vamos a verlo Más detalladamente Llegaremos Hasta la señal De stop Bien Estamos ofreciendo Imágenes De uno de los baches Que hay aquí Y ustedes Claro Se preguntarán ¿Esto? ¿Cuál es la razón Por la que se han producido Estos Estos destrozos? Pues muy sencillo Esto Al reparar O modificar La calle De la primera travesa Los dumper Y los camiones Que pasaban por aquí A descargar la tierra A otro sitio La han destrozado ellos Pero vamos a ofrecerles más Que hay más Vamos a ofrecerles más Otro Gran socavón Que hay aquí Pero Yo sigo con mis trece Repito Una vía estrecha Una calzada muy estrecha Apenas Cabe un vehículo automóvil Y bien Pues aquí Los vecinos De esta carrera Salga De ese tramo Pues están Indignados Claro que sí Yo también lo estaría Pero ¿Se va a reparar esto? ¿Quién fue El que hizo esta maleza? Preguntas que yo lanzo Y otra Todavía más importante Cuando se terminó La obra De la primera Travesa ¿Quién asumió La responsabilidad De firmar? Ahí los dejo Para ustedes ¿A quién proceda? Así de claro ¿A quién proceda? ¿Para qué vamos a dar nombres? Si no vamos a adelantar nada ¿A quién proceda? ¿Quién es el responsable? ¿Quién ha construido la obra? ¿Quién tiene que apagar los desperfectos? Ustedes son suficientemente inteligentes Más que yo por supuesto Para saber quién es el responsable Nosotros Lo denunciamos Ustedes Opinan Opinan Después ¿Nos lo arreglarán? ¿O no nos lo arreglarán? Depende de cómo se haya levantado Él O Los Responsables De esa causa O de esa razón De esa denuncia Y ya no me queda nada más Que despedirme de ustedes Hasta el próximo jueves Si Dios quiere Y estamos aquí Nos podemos ver otra vez Porque cuidado Si es difícil Estamos hablando de una semana Pero es así Por lo tanto Si ustedes quieren El jueves que viene A las 9.20 Estamos aquí Siempre se aprende algo Por lo menos Recordamos normas También de tráfico Y cositas que Pertenecen A nosotros Que son nuestras Que son de Castellón de la Plana Y provincia Y cosas que ocurren En nuestras vías públicas Esa es la misión De una televisión local O comarcal Como es la televisión de Castellón Con sus pocos medios Que tiene Pero aquí tenemos Buena gente Competentes todos Aunque tengamos un fallito Porque es un programa En directo Pero mis compañeros Que estén tranquilos Que aquí no ocurre nada Porque tengamos un fallo Porque ustedes Lo comprenden Y se ponen en nuestro lugar Sean felices No bajen la guardia Y ya saben ustedes Abrazos Virtuales Para todos ustedes Hasta el próximo Jueves Si Dios quiere Y nos dejan Chau No Me ¡Gracias!